¡Qué tragedia mundial! Vaya momento triste para el mundo del boxeo y del deporte. Kenneth Gano, un peleador, un prospecto filipino con marca de 7 victorias, una derrota y 3 knockouts, falleció este miércoles allá en las Filipinas. Algo muy triste, un boxeador de 22 años que el sábado 6 de mayo ahí peleó contra Jason Facularín, había ganado, o sea, pelea a 8 rounds, iban a leerse las tarjetas y en su esquina se derrumba. Viene ese tema de la atención médica, lo ponen en camilla, va a un hospital, se detectó que sufrió una hemorragia cerebral en un combate que, repito, había ganado, ya estaban para leer las tarjetas y sí el promotor Manny Pacquiao, lo cual es un golpe muy duro también para él en esta etapa. Bueno, él mencionó que estaba recibiendo atención médica, que se iba a hacer cargo de las facturas, los gastos, pero al final Gano ha perdido... Gracias.